El cardenal Leopoldo Brenes afirmó que la Iglesia Católica es perseguida en Nicaragua, donde sus templos han servido de refugio a manifestantes que escapan de los ataques armados del gobierno local, y que han dejado entre 277 y 351 muertos desde abril. Brenes reconoció la persecución que sufre la Iglesia Católica al ser cuestionado por un grupo de periodistas este domingo, luego de la Eucaristía Dominical en la Catedral Metropolitana de Managua. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica y perseguida, porque vemos en Irak, está siendo perseguida, es parte de la Iglesia, siempre ha sido perseguida, nosotros no vamos a estar ajenos, matizó Brenes. Desde junio pasado, cuando el episcopado, en su calidad de mediador de un diálogo nacional para superar la crisis, pidió al presidente Daniel Ortega adelantar a marzo de 2019 las elecciones de 2021, para superar la grave situación de Nicaragua, al menos siete templos católicos han sido profanados. Estudiantes de Nicaragua salen de iglesia donde eran asediados por policías el 9 de julio un grupo de simpatizantes de Ortega invadió un templo y agredió a Brenes, al nuncio apostólico Stanislav Gualdemar Somertag, así como al obispo Silvio Báez, además de los sacerdotes Edwin Román y Miguel Mántica, algunos de los cuales resultaron heridos. Me dolió que los señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas, explicó Ortega el 19 de julio, durante la celebración del aniversario 39 de la Revolución de Nicaragua. Al escuchar las acusaciones del presidente, mi sentimiento fue irme a la capilla del Santísimo, y ahí pedirle al señor mucha tranquilidad, de manera especial paz en mi corazón, sostuvo el cardenal nicaragüense. Brenes recordó que Ortega, es un político ágil, que, presenta sus pensamientos y los expresa cuando no está de acuerdo con posturas de personas, sobre las acusaciones del gobierno, de que los templos católicos esconden armas de manifestantes, el cardenal señaló que, es una falsedad, y, recordó que el mismo, junto con el nuncio, han llegado a encargarse personalmente de que eso no ocurra, a la vez que afirmó que las únicas armas que ha visto en manos de los estudiantes que se oponen a Ortega son morteros artesanales. A pesar de los señalamientos de Ortega, los obispos se mantienen como mediadores del diálogo, porque oficialmente, a través de una carta, no se les ha dicho, lo contrario, resaltó Brenes. Iglesia fija fecha para iniciar diálogo de paz en Nicaragua. Episcopado de Nicaragua analizará su permanencia en el diálogo nacional. El Episcopado de Nicaragua se reunirá mañana a lunes en Managua para analizar su permanencia en el diálogo nacional para resolver la crisis local, luego de que el presidente Daniel Ortega los acusó de pertenecer a un plan para darle un golpe de estado. «Mañana va a ser uno de los temas que vamos a abordar», dijo el cardenal Leopoldo Brenes, al ser consultado por periodistas sobre su permanencia en el diálogo. El jueves pasado, durante la celebración del aniversario 39 de la Revolución de Nicaragua, Ortega afirmó que los obispos «se descalificaron como mediadores y testigos del diálogo», al pedirle que adelantara. Para marzo de 2019 las elecciones de 2021, como la manera más eficaz de superar una crisis que ha dejado entre 277 y 351 muertos en manifestaciones contra el presidente. El mismo Ortega había invitado a los obispos a ser mediadores al diálogo entre el gobierno y diversos sectores de la sociedad nicaragüense en mayo pasado. Al ser consultados y se mantenían como mediadores, el cardenal respondió que «pienso que sí», porque oficialmente, a través de una carta, no se nos ha dicho lo contrario. En los últimos meses los templos católicos y el clero han sufrido agresiones físicas y verbales, así como amenazas, nunca antes vistas en Nicaragua, un país donde el 58,8% de la población se considera católica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNU, han responsabilizado al gobierno de Ortega de graves violaciones de los derechos humanos. La CIDH ha denunciado, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país, lo que el gobierno de Nicaragua rechaza. Nicaragua está sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente. Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. Iglesia rechaza retomar diálogo en Nicaragua tras muerte de manifestantes con información de FRAMG.